A darte catedral de rap siempre soy propenso Por eso cuando me ataco es cuando más defiendo Compa, te escupo mis versos Ahora siendo realista te doy una pizca de este esfuerzo Ataca cuando no defiende Esa es la diferencia de por qué no lo comprende Porque seguro que esta piba no tiene estrés Pero nosotros atacamos y defendemos a la vez Será derecho, porque si sabe que defiende El oponente no pone la espalda Por supuesto, eso es yo poniendo el pecho Deberías saberlo, ante eso caminá El camino es recto y si se trata de mí te lo pongo derecho Este nene dice que quiere dar cátedra de rap Sony viene con el flow que te va a alterar el track Nadie malo parte como el Gordon Liggas comeback El Sony V te clava versos, parece un songfrag Oh shit Compa, siéndote sincero Canta muy bien, pero rapea para cuando yo espero Yo no te lo niego, te juro solo juego Verdades en la cara, no las niego Dice que para cuando rapea Te digo hola, dale si broda No está sonando en la consola Y escuchen que sueno más derecho Esa dice que pone el pecho Y lo entiendo porque tiene altas lol Imagínate lo que digo en improvisación Encima me mira y hago la terminación Yo rapeo, re en viola Deberías saberlo, ante todo Sin embargo, va por tu cara De última despedencia, pero no a tu zona Hermano, yo rapeo bien, después dos de mosher ¿Vos querías que rapee? ¿Ahora qué vas a hacer? Rapeo y te enseñó como en el beat hay que caer Todo lo que vos quieras que haga, lo hago bien No lo haces bien, estás equivocado Te dije la que canta y lo dejate hacer Desarpado Compa, en la primera lo estoy aclarando Y te estoy ganando, tranquilo El vinilo sigue girando Sigue girando, pero esta pipa no suena cebado Así que disculpa a tu compañero Porque quedan renovados Y ¿sabés qué me dice? Que yo no defiendo a mi zona Yo defiendo a mi zona y a mi persona Acá y en todos lados Acá están repropensos Imagínate, si dieron el peso Bueno, por supuesto, si ese es intenso Nosotros tenemos derecho A diferencia tuya Poniendo el pecho en cada plaza Por eso pasamos Se llama esfuerzo Que se llama esfuerzo Yo rapeo bien y mientras esto lo resuerzo Yo rapeo con estilo y libre y sin esfuerzo Porque para mí es natural esto de hacer versos ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Créster! Por ahora si están en mitad de repente Tres, dos, uno Pasan sol y bracito Un aplauso fuerte para acá